Este sábado 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, y por esa razón es que a partir de este día, el Museo de las Artes, el MUSA, tendrá algunas actividades especiales para celebrar con sus visitantes, así como algunos obsequios. Durante el 18 de mayo, el MUSA ofrecerá visitas guiadas programadas, pues el personal encargado estará atento para recibir a las y los interesados a las 11, 16 y 19 horas. Para estos recorridos por el museo no es necesario hacer un registro previo, y solo es asistir a las horas mencionadas. También el 18 de mayo será realizada la noche del museo, lo que será la oportunidad de presenciar las exhibiciones que se encuentran en el recinto, como el caso de Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano, y Un cauduro es un cauduro. El horario de la noche del museo será a partir de las 18 horas hasta las 21 horas, siendo las 20.30 horas la última entrada. Esta actividad es gratuita. Por último, el lunes 20 de mayo, y en el marco del Día de los Museos, el MUSA tendrá el taller Ritmos Migrantes, Música de Ida y Vuelta, la cual es una propuesta de improvisación creativa que busca el desarrollo del ritmo musical con sonidos originarios de África, y que gracias a los grupos migrantes establecidos en América, influyeron en los zonas mexicanos. Este taller musical será impartido por Héctor de Jesús Aguilar y se trata de una actividad gratuita, que comenzará a las 16 horas. Es de cupo limitado, por lo que es necesario hacer un registro al correo grupos arroba musa punto udg punto mx. Las y los asistentes del taller de ritmos africanos deberán llevar objetos, como latas, vasos de plástico o cazuelas. Para UDG TV, Canal 44, Eladio Quintero.